Tenemos el uso de cubrebocas en espacios cerrados y abiertos para las personas que son servidores y atienden a los feriantes. Es obligatorio los que los estén atendiendo físicamente y, como bien se decía, en los feriantes es una cuestión personal, es recomendación. Desde que inició la pandemia hace dos años yo les dije, no hay pandemia que se resuelva desde las políticas públicas o desde las decisiones de un gobierno. Es un tema donde todos tenemos que cooperar, todos tenemos que hacer lo que nos toque y donde principalmente en lo personal debemos de ser responsables. Porque hasta ahorita en la fecha, aunque ya lo del cubrebocas, sobre todo en vía pública, no es obligatorio. Si tú ves, todavía mucha gente lo trae de manera precautoria. Algunos no lo traen, pero mucha gente todavía lo trae. Tú sales a las calles y todavía mucha gente lo trae. Vamos a seguir insistiendo que de manera responsable se siga utilizando. Para los prestadores de servicio, sí. Para los usuarios, no. Pero obviamente estaremos exhortando a que lo uses. En el caso del Palenque Casino y otros establecimientos, estamos también abonando a que se haga, o sea, que se incremente la ventilación lo más que se pueda. Nos llegaste con cubrebocas, puedes entrar. Y ya te lo puedes visitar. O sea, como tú quieras. O sea, puedas tú llegar. Siempre estaremos diciendo que las personas que quieran, pues tengan ahí cubrebocas. Lo quieres usar, úsalo, si no, no hay ningún problema.